Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. La voluntad del Señor con cada uno de nosotros. Claro que sí, Manu, pues adelante. Tu tema parece ser mucho muy interesante, ¿verdad? Todo es posible para quien cree y ojalá que pues a todos nos este nos cae, pues yo creo que nos cae como anillo al dedo, como luego se dice, ¿verdad? Estos temas y pues bienvenido nuevamente y este adelante. Bueno, muchísimas gracias María. Sí, mira, yo estaba pensando en el, pues pensando y preguntándole al Señor qué tema podríamos trabajar y particularmente recordé que había, pues que en el momento del Congreso, el Congreso que tuvimos, donde pues el Señor me llevó y me permitió participar con, con, con este tema. Incluso yo dije, ve, ¿por qué no? Porque lo hice en el Congreso, pero no en la radio. Y qué bueno que podamos tener este, este, la reflexión alrededor de este tema, un tema demasiado interesante a partir de, de la fe. Qué es la fe, cómo vivir la fe y de qué, de qué se trata esto de todo es posible para el que cree. Entonces yo los invito a todos como, como es costumbre a que nos, a que nos encontremos con el Señor y le pidamos al Espíritu Santo que nos regale de su presencia, de su amor y nos inspire la palabra del Señor, nos inspire hoy su gracia, su amor, su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que con tus ojitos cerrados allí te encuentres con el Señor y le digas, amado Padre, en el nombre de tu Hijo te rogamos que envíes tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos consuma con su fuego. Que tu Espíritu Santo nos purifique, purifica, amado Espíritu, nuestra vida. Nuestro corazón purifica, amado Espíritu Santo, todo nuestro ser de todo pecado, de toda realidad, de oscuridad. Ven a purificarnos con tu fuego, ven a consumir con tu fuego aquellas cosas que no vienen de ti, aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas, Espíritu de Dios, que no hacen parte de la voluntad del Padre. Y cantemos al Espíritu Santo, rogándole que el Espíritu Santo sea dirigiendo este momento. Ven, Espíritu Santo, ven, ven y llena todo mi ser, ven e inúndame de tu amor, ven Espíritu de Dios. Ven, ven y llena todo mi ser, ven ogestión, rogándole que el Espíritu que no quieren dar antiguamente te corresponde,añas como Vet, ven y llena todo mi ser, cristianos,! Ven y cristianos y los bratrenos y los restaura graves, ven e inúndame de tu amor, ven y espíritu con tu cuerpo, ven y llena todo tu amor. Ven, ven, restaúrame, ven Espíritu y sésame Sácianos de tu presencia, sácianos de tu poder Espíritu Santo Y regálanos en este momento la gracia que tanto anhelamos, la gracia que tanto buscamos Escucha Señor nuestro corazón y dirige este momento Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno entonces el tema entonces que vamos a tratar hoy se llama Todo es posible para quien cree, todo es posible para quien cree Y es un tema muy bonito, muy particular porque nos habla precisamente De lo que somos capaces y de las cosas que somos capaces de hacer, de obtener, de vivir A partir de la fe, la fe es el fundamento de todo La fe es el fundamento de todo, yo les cuento que alguna vez yo tuve la posibilidad, la oportunidad De dar clases en una universidad, una universidad católica Y estaba dando un tema de ética y axiología Y yo les dije de manera objetiva yo les voy a sustentar todo aquello que tengan pensado acerca de la fe, de la religión, de la iglesia Y en fin, entonces todos empezaron a dar sus argumentos, argumentos alrededor de la iglesia De que esto sí, de que esto no, de que hay cosas que son buenas y cosas que no Que cuando una persona, cierto, con algún tipo de antitestimonio Entonces que bueno, en fin, empezaron a sacar muchos argumentos alrededor En contra y todas aquellas cosas que llevaban en su corazón en contra de la fe En contra de la iglesia Y de tanto pensar, de tanto reflexionar Yo recuerdo que empezamos a rayar todo el tablero Todo el tablero estaba rayado por todos lados Hablando de aquí, de jerarquías Hablamos de lo que es la revelación Hablamos de muchas cosas De las riquezas Yo recuerdo que todo el pizarrón o todo el tablero estaba absolutamente lleno Pero en la mitad había una palabra Una palabra que sostenía todo Y yo recuerdo particularmente que había un muchacho muy inteligente Un estudiante muy inteligente Le gustaba mucho la lectura Estaba estudiando la filosofía, la psicología, perdón Y estudiaba mucha filosofía Y entonces sus argumentos fueron Nietzsche, fueron Heidegger Fueron varios que tendían mucho al nihilismo ¿Qué significa eso? Significa la nada, cierto Que venimos de la nada y vamos a la nada Entonces sus argumentos eran desde ahí Pero entonces al final la conclusión Algo tan bonito que al final la conclusión Era todo lo que está ocurriendo en este momento Se sostiene a partir de una palabra La fe La fe La fe es que ahí, ahí pequeñita Estaba pequeñita en medio de todo Yo le decía, si quitamos la fe Si le arrebatamos la fe A todo este, a esta revelación Se cae todo Nadie estaría dispuesto Es que por fe nos movemos Y yo recordaba Y recuerdo en este momento Como cuando hemos hablado Siempre Dios ha buscado O Jesucristo ha buscado Siendo Dios Y siendo verdadero hombre Y verdadero Dios Ha buscado glorificarse En el creyente En quien cree En la fe de las personas Y precisamente el tema hoy es Todo es posible Para el que cree Para quien cree Todo es posible Todo se sostiene desde la fe Si le creemos a Dios Si asumimos Una 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 Confianza Absoluta Delante de la presencia Del Señor Dice Todo será posible Y entonces yo quiero Hay un tema muy hermoso Que es de Marcos Un texto bíblico muy bello De Marcos 9.23 Que dice así Jesús le dijo ¿Qué es eso? De si puedes Todo es posible Para quien cree Y yo quiero que podamos leer Todo el texto bíblico Va desde el 17 Hasta el 27 Para que veamos el contexto Para que veamos en este momento Cómo el Señor Le agrada Y es necesaria Cierto La confianza absoluta De cada uno de nosotros Para que las cosas Obren Dice así Uno de entre la gente Le respondió Maestro Te he traído a mi hijo Que tiene un espíritu Inmundo Perdón Que tiene un espíritu mudo Y donde quiera Que se apodera de él Le derriba Le hace echar Spurnarajos Rechinar de dientes Y le deja rígido He dicho a tus discípulos Que lo expulsaran Pero no han podido Mira lo que dice Les he dicho a tus discípulos Que lo expulsaran Pero no han podido Ustedes se imaginan Tan particular esto Los mismos discípulos Estando con Jesús No le tenían la suficiente fe A todo el poder de Dios Tanto así Que no eran capaces De expulsar los demonios A los cuales Le llevaban Él le responde Oh generación Incrédula Hasta cuando Estaré con vosotros Hasta cuando Habré de soportaros Traedmelo Y se lo trajeron Apenas el espíritu Vio a Jesús Agitó violentamente Al muchacho Y cayendo en tierra Se revolcaba Echando espumarajos Entonces Segundo a su padre ¿Cuánto tiempo hace Que le viene sucediendo esto? Le dijo Desde niño Le he arrojado Si algo puedes Mira lo que dice el Señor Si algo puedes Ayúdanos Compadécete de nosotros Jesús le dijo ¿Qué es esto de si puedes? Todo es posible Para quien cree Al instante Gritó el padre Del muchacho Creo Ayuda a mi poca fe Viendo Jesús Que se agolpaba A la gente Increpó al espíritu Inmundo Diciéndole Espíritu sordo Y mudo Yo te lo mando Sal de él Y no entres Más en él Y el espíritu Salió dando gritos Y agitándole Con violencia El muchacho Quedó Como muerto Hasta el punto De que muchos Decían que había muerto Pero Jesús Tomándole El muchacho Una desconexión Estamos acá Ok Miren este Este hermoso Texto bíblico Nos trae Nos traen Varios elementos Que podemos Reflexionar Varios elementos Que me parecen Incluso hay algo Que yo No había visto Y ahora Ahora ¿Qué es La incredulidad? Podríamos decir Lo que la incredulidad Es un espíritu Y lo que dice así acá El texto Según el texto bíblico ¿Cierto? Un espíritu sordo Y un espíritu mudo Un espíritu Que no oye Un espíritu Que no proclama Creo que nosotros Podríamos decir La incredulidad De nuestro corazón Entonces Es una falta De poner atención De poner De poner A disposición Del Señor Un oído atento Escuchar al Señor ¿Qué podríamos Nosotros hacer Para aumentar nuestra fe Según esto Del espíritu sordo Primero Escucharlo Y segundo Proclamarlo Recibirlo Y darlo Es una dinámica Muy hermosa No solamente Escucharlo Porque de nada sirve Si no la dinámica Es lo escucho Escucho las maravillas Del Señor Y lo proclamo Miren Particularmente Algo que me parece Algo que me parece Bellísimo Muy precioso Muy hermoso Es que Cuando Hablando ahora Que cuando empezábamos Les hablaba un poco Sobre el ejemplo De cuando pude dar clase En la universidad Yo recuerdo Que hay algo Que dicen los profesores Y los que han sido maestros Me van a dar la razón Y es que Dicen Que uno aprende más Dando Uno aprende más Más que en la universidad Uno aprende Más que en la escuela Más que en la formación Uno aprende Cuando le toca enseñar Uno aprende más Cuando le toca dar Entonces Empezando por este tema Del espíritu Que poseía Este joven A este muchacho ¿Cuánto tiempo Que hace que le viene sucediendo Esto? Desde niño Dice Este muchacho Desde niño Siempre en nuestro corazón Ha venido allí Ese espíritu Sordo y mudo O sea Un espíritu Que no se dispone A creer Que no se dispone A escuchar Que no se dispone Incluso después De haber escuchado Proclamarlo A veces Es tan particular Como decirles esto Mis hermanos Tan bonito que es Cuando alguien Se sienta realmente A escuchar Cuando alguien Le pone cuidado Al señor Cuando alguien Deja de tener Prejuicios Es que alrededor De la fe Y alrededor De nuestra relación Con Dios Tenemos prejuicios Dios no me escucha La iglesia Me genera Mucho estrés O en fin Tienen muchas reglas Mucha moral Muchas En fin Y puede exigirme Demasiado Yo estoy muy cómodo Muy tranquilo A veces llegamos Con muchas predisposiciones Es más Muchas veces Decimos Es que Si este sacerdote Si esta persona Que cree Si esta persona Que sirve Es así Y me ha Me ha generado Un escándalo Pues Que se puede esperar Y seguimos personas Y si la persona falla Pues se decepciona Yo recuerdo Algo aquí En Medellín Que pasó Algo muy particular Había un sacerdote Que lo quiero mucho Y el padre Era muy buen sacerdote Excelente sacerdote Y el padre Llenaba estadios O sea Llegaban del padre Y eso era impresionante Porque el padre Decía Hay un pentecostés En el estadio Y eso era Un gentío Impresionante Y este padre A quien quiero También A quien quiero mucho Les digo El padre se fue O lo cambiaron Razones pues pastorales Y la gente se fue La gente se apagó Y la gente quedó Miren La gente quedó Como con un nudo En el corazón Como con nostalgia Ven Se fue Y ahora que sigue Como ovejas sin pastor Así se quedaron Y desde ese momento La fe de las personas Empezó a bajar Muchos desde ahí No volvieron a la iglesia Muchos desde ahí No volvieron a la iglesia Porque su fe Porque su disposición Porque su corazón Estaba enfocado En un ser humano En una persona Entonces venimos Con muchas predisposiciones En nuestro corazón Que bonito Que hoy le podamos Decir al Señor Hoy quiero escucharte Realmente quiero escuchar De ti Quiero saber Quién eres Es que además Yo les pregunto Ustedes conocen a Jesús Ustedes saben Quién es Jesús Ustedes han leído Todos los cuatro evangelios Y han leído Las cartas de Pablo Y han leído Hechos de los apóstoles Y han leído Las cartas católicas Hemos leído La Biblia Para ver Nosotros Realmente Conocer a Jesús Yo les pregunto Si no hemos conocido a Jesús Si no hemos escuchado Quién es Jesús Cómo se supone Que vamos a creer En Jesús Cómo se supone Hemos aprendido De lo que hemos oído De la piedad popular Está bien Cierto Está bien Pero es que nuestra fe No se puede quedar Solamente en la piedad La piedad es un instrumento De salvación Claro que sí Pero nosotros estamos Llamados a evolucionar A crecer A madurar Lo mismo Lo dice Pablo Hay que crecer Cuando era como niño Niño Vivía como niño Comía como niño Pero ahora que soy adulto La cosa es diferente La cosa debe cambiar Pero para crecer Para madurar Es necesario Conocer a Dios Es necesario Escucharlo Porque si no Nuestro corazón Predispuesto No lo va a escuchar Por tanto No va a tener fe en él ¿De qué depende nuestra fe? Yo les digo De la capacidad Que tengamos de escuchar De eso depende De la capacidad Que tengamos de escucharlo a él Es que Cómo se construye Una relación afectiva Yo les pregunto Cómo se construye Escuchando al otro Ustedes imaginan que yo Incluso mi relación Con mi hijo Cómo yo la construyo A partir de la escucha Emanuel viene Y me va a hablar Y yo lo siento Nos sentamos Y yo le empiezo a preguntar Y hay a veces Que me distraigo Con el celular Y Emanuel Bueno me va a poner cuidado Entonces yo Sí, sí, sí La verdad me toca dejar Todo a un lado Es que vamos a poner cuidado Vamos a escucharnos Y el momento en que Yo lo escucho Y él me escucha Y tenemos puntos de encuentro Vínculos Como lo decíamos El lunes Pues lo más hermoso Es que el amor Y en este caso La confianza Pues va a ser más grande Va a evolucionar Lo mismo pasa Con el Señor Realmente en el día Hoy hemos sacado Tiempo para el Señor Para escucharlo hablar Yo les quiero preguntar Porque puede que arrancamos El día Empezamos Pero no No lo escuchamos Y por eso El espíritu inmundo Dice la palabra del Señor El espíritu inmundo Que está O que tiene Poseído A este muchacho Es Un espíritu Un espíritu sordo Y un espíritu Mudo Un espíritu Que no escucha La palabra de Dios Que no escucha Lo que viene Lo que sale De la boca del Padre Y por tanto Que tampoco lo proclama Es muy importante Hay otros que si Escuchamos Yo digo Yo me quiero incluir Para la gloria del Señor Que bueno que escuchemos Y me gusta escuchar El Señor No siempre lo hago Nos ocurre que No siempre Pero que bueno Que hagamos el esfuerzo De escucharlo Pero cuando lo escuchamos Es necesario también Proclamarlo Miren que Es algo muy bonito La fe tiene dos dimensiones Como fortalecemos La fe Nuestra fe Escuchándolo Y proclamándolo Con nuestra palabra Con nuestro testimonio Claro que si Háganlo Hagámoslo No tengamos miedo No tengamos miedo De ser instrumento De santidad Y de salvación Para los demás Que tal Cuanto tiempo Yo te quiero preguntar Aquí a los que están En los radio Escucha De Unidos por Cristo y María Y aquellas personas Que están en Facebook Hace cuanto que venimos Escuchando y escuchando Y escuchando de Dios Hace cuanto que venimos Recibiendo y recibiendo De Dios Y cuando Yo les pregunto Cuando hermanos Vamos a dar a Dios Cuando vamos a proclamar De Dios Cuando vamos a hacer Instrumentos de salvación De Dios Cuando Es que allí Sentadito En tu comodidad No va a pasar Nuevamente la invitación Que bueno Que podamos Dentro de nuestra vida Dentro de nuestro corazón Sacar tiempo Para escuchar a Dios Y proclamar a Dios Cuando yo les Yo les cuento algo Desde mi experiencia Cuando yo me siento Aquí a A predicarles O el Señor Me lleva a predicar Yo soy el que más recibo Yo soy el que más recibo Miren Esta predicación Yo no la había preparado así Es más Yo la tengo preparada Y la di En California Cuando estuvimos pues En el congreso Es cierto De restauración Cuando estuvimos allí Yo lo Y fue otro enfoque Absolutamente diferente Y cuando iba leyendo Sentía en el corazón Ve Es que el espíritu Es sordo Y es mudo Y por tanto Aquel que no cree Es porque vive Con los oídos tapados Haciéndole Haciéndole Ignorando la palabra Del Señor Y con una boca callada Que no es capaz Que no anhela Que no disfruta Que no quiere Proclamar la palabra Del Señor ¿Qué es importante Entonces en la fe? Dar Perdón Recibir la palabra Y darla Y cuando estoy En estas experiencias Cuando los estoy dando Yo soy el primero Que está recibiendo Yo soy el primero Que está creciendo Yo soy el primero Que está escuchando Aquí al Señor Dar y recibir Y todo lo que el Señor Imagínense cuando Cuando me dicen No es que hubo Mucha sanación No es que el Señor Me habló No es que el Señor Me abrazó No es que el Señor El Señor me dijo Tal cosa a través de vos Uy eso Fortalece mi fe De una manera Yo gloria al Señor Todo lo que Dios hace Con un Un siervo Como dice Un siervo inútil Un siervo pequeño Un siervo Un siervo Todo lo que hace El Señor en tu vida Y todo lo que ha hecho En las vidas De las personas A las cuales El Señor nos ha llamado Por su gracia Entonces Yo les digo Lo primero El primer elemento Para fortalecer Nuestra fe Para vivir desde la fe Escuchar la palabra Del Señor Escuchar a Dios Y proclamarla Vencer Ese demonio Como dice Ese espíritu Sordo Y mudo Que no nos deja Avanzar Y que no nos deja Creer en el Señor Bueno Hay una parte preciosa Que me parece Y es una pregunta Si es una opción Si es una opción ¿Cierto? Que bueno sería A veces nuestra relación Con Dios Es muy desde la inseguridad Desde la inseguridad Y la fe Imprime Seguridad Cuando Cuando Emanuel Viene a donde mí Y me va a decir algo Él Que sabe que lo amo Que él sabe que yo soy Su padre Que yo lo cuido Y que yo le he hablado Una y otra vez Él viene con toda la confianza De pedirme algo De preguntarme algo De decirme Papá ¿Esto qué es? Y tanto ha sido La confianza Que en estos días Si me alegra mucho Porque me preguntó algo De un tema de sexualidad Ya es un niño De ocho años Que empiezan a escuchar Por ahí Con los amiguitos ¿Sí? Temas de sexualidad Y de una vez Bueno, venga para acá hablamos ¿Cierto? O sea, escuchar Él viene con toda la confianza De decirme Papá ¿Qué es esto? Papá ¿Cómo ocurre esto? Papá ¿Qué es esto? Qué bueno que nosotros Podamos acudir a Dios Con esa misma confianza Que le tenemos A nuestro padre Ahora Puede que muchas veces Nuestra relación con Dios Va a depender de la relación Que tenemos O hemos tenido Con nuestros padres Y no ha sido la mejor ¿Cierto? Quizás Con mamá Si te fue bien Tuviste una buena relación Una buena comunicación Pero con papá No ¿Cierto? Y puede que eso Te cueste mucho Pero qué bueno Que hoy empecemos A transformar esa imagen Y darnos cuenta De que Dios Mira, Dios Dios no nos va a juzgar Dios no nos va a echar Para atrás Dios no nos va A decir Quítese, quítese No, Dios al contrario Va a abrir sus brazos Y nos va a acoger Y nos va a decir Venga ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es eso de si puedes? Le dice Jesús O sea, ¿qué es esa falta De confianza? ¿Qué es esa falta De cercanía? ¿Qué es esa falta De fe? ¿Qué es esa falta De amor? ¿Qué es esa falta De cercanía? Y repito Insisto A veces nuestra relación Con Dios Es como tan lejos Como un Dios Tan lejos Como un Dios Tan aparte A nosotros Y Dios queriendo ser Un Dios cerquita Un Dios humano Un Dios divino Y humano En su esencia Cercano Un Dios que suda Un Dios que se cansa Un Dios que se angustia Ante la muerte Un Dios Un Dios que sufre Un Dios que muere En la cruz Un Dios que sangra Un Dios Que se hace El necesitado De ti De mí Del amor Tan precioso Eso que le podamos decir Hoy al Señor Señor Yo sé que puedes Yo confío en ti Y yo confío en tu amor Y confío en En lo que tú eres capaz De hacer Qué bueno que le podamos Decir al Señor Así como un papá Ama a sus hijos Y con la cercanía Y la confianza De un hijo Le podamos decir Señor Papá Yo quiero esto Me pasa esto Estoy cansado de esto Con toda la confianza Con toda la tranquilidad Recuerdo el hijo menor Yo sé que ustedes Se acuerdan del En Lucas Capítulo 15 Yo sé que ustedes Se acuerdan Cuando El hijo menor Le dice Dame la parte de la herencia Imagínate la confianza Que le tenía Que le pide la herencia A su padre Hay algo que yo admiro Mucho del hijo menor Y de su capacidad De ser sincero A veces vivimos Como con mentiras Con Dios Como mostrándole No sé qué Si no A Dios hay que mostrarle Nuestro corazón Tal cual es A Dios hay que mostrarle Nuestro corazón Como es Sincero Transparente Así con el pecado Así con la desconfianza Así con la falta de fe Nos ponemos delante de él Y le decimos Señor Aquí estamos Aquí está nuestro corazón Aquí venimos Delante de ti Qué bonito Que hoy le podamos decir Al Señor Hoy sí quiero creerte Quizás me falta Y me hace falta Mucha fe Porque el mismo texto bíblico Precisamente Después le dice Venga Pero haz algo Con mi poca fe Tengo poca fe Y el Señor El Señor a partir De esa poca fe Hace un milagro Y un milagro Potente Y un milagro patente Hay una parte Que me parece Demasiado particular De este texto bíblico Me parece muy hermoso Y él dice ¿Cuánto tiempo hace Que le viene sucediendo esto? Y le dice el Padre Desde niño ¿Hace cuánto tiempo Que vienes viviendo Una vida Sin Dios? Una vida Lejos de Dios O con un Dios lejano ¿Hace cuánto? Desde niño Nos hemos acostumbrado A vivir Una vida Alejada de Dios Nuestra vida Alejada de Dios Es tristezas Frivolidad Depresión Resentimientos Decepciones Anclados al pasado Vivimos anclados Al pasado ¿Cuánto nos cuesta Superar el pasado? Y vivir en el presente ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué es eso De si puedes? Dios es capaz De hacer Lo que sea En tu vida Dios es capaz De transformar Miren Miren La pregunta La pregunta de Jesús Es una pregunta De dolor No es una pregunta De ¿Cómo les digo yo? No es una pregunta Como de Como de Solo cuestionamiento Como ¿Cómo así? ¿Qué es eso? No, es una pregunta Que viene en lo más profundo Del corazón Como Jesús diciendo Pero todo lo que yo he hecho Por ustedes Todo lo que los amo ¿Cómo así? Que si puedes Es que no conoces Es que Si tan solo Pudieras darte cuenta De todo lo que yo puedo Hacer en tu vida Pero tú y yo Estamos acostumbrados Nos hemos acostumbrado A vivir una vida Sin Dios Yo Me pregunto a veces Pues yo ya Gloria al Señor El Señor me ha permitido Conocerlo a Él Y pues aquí vamos Con pecados Con caídas Pero por su gracia Aquí vamos Y yo le preguntaba A alguien Venga yo no entiendo Le decían Amigos yo no entiendo La gente de donde se sostiene Donde sostiene su vida De donde sostiene la vida La persona que no cree en Dios No sé De donde la sostienen Entonces No sé De pronto Desde el amor A su Sí A su familia A sus hijos Ponen su confianza En sus proyectos Y hay muchas cosas Que sí está bien Ok Pero Pero lo profundo De nuestra vida Lo profundo De nuestra fe O sea Lo profundo De nuestro corazón Donde se sostiene De que está sostenido Como hace para avanzar Yo digo ¿Cómo hacemos para avanzar Sin Dios? No sé No sé Yo no sé Yo de eso Si no se lo sé responder Es que la verdad No cabe en mi corazón No cabe en mi corazón Pensar otra cosa Fuera de estar Cimentado Desde Dios Desde Dios Porque es que si yo quito A Dios Todo decepciona Todo 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 Decepciona Todo cae Todo Todo se muere En algún momento Todo Todo falla Por más que yo ame A mi hijo Emanuel Yo sé que Emanuel En algún momento Va a hacer su vida Se va Y ya Chao Por más que yo ame A mi mamá A mi papá Sé que no van a estar Siempre Por más que yo ame A no sé Mis amigos Mis hermanos Por más que yo ame Un proyecto económico Por más que yo ponga En eso Incluso Por más que yo ponga En la música Toda mi confianza En algún momento Todo eso va a caer Todo eso va a decepcionar Todo eso va A hacer nada Yo me pregunto ¿Qué hace la gente entonces? Y por eso Por eso Hay mucho Hay muchas personas Vuelvo Insisto Y ha sido una campaña Que hemos venido haciendo Vuelvo Insisto Hay muchas personas Que terminan Acabando con su vida Porque no encontraron Un sentido A su existencia Claro ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Cómo lo van a encontrar? Si se alejan de Dios Si se acostumbran Dice Desde niño Viene así Con ese espíritu Sordo y mudo Desde niño Desde siempre Hasta ahora Nos hemos venido Acostumbrando Y hemos venido Viviendo una vida Sin Dios Pues ya Es hora de despertar Es hora de volver a Dios Es hora de volver El corazón a Dios Y dejar que Dios En mi corazón Sea libre Y que sea Él El que sostenga mi vida Y que sea Él El que abrace mi vida Y que sea Él El que te sane Es Él El que te puede sanar No los psicólogos No los médicos Si son instrumentos Claro que sí Y Dios los ha dado Pero Dios Dios es el principio De la vida Dios es el principio De nuestro corazón En Dios Se sostiene nuestra vida Y sin Dios Y sin Dios Basura Nada somos ¿Y para qué ser Sin Dios? Es que Dios Es el principio Del amor Y una vida Sin amor ¿Para qué? ¿Para qué vivir Sin amor? ¿Quién quiere vivir Una vida Sin amor? Si Dios Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 8 Quien Quien no ama No conoce a Dios Porque Dios Es Amor Dice la palabra Del Señor Falta el amor Me falta Dios Y si me falta el amor Y me falta Dios Que es lo mismo Que es el mismo Me falta todo Desde niño Desde cuando Tú vienes Y hasta cuando Yo te quiero hacer Una pregunta Venga ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Tú vas a permitir Que esto ocurra De esa manera? ¿Hasta cuándo Vas a vivir Una vida Estancada? ¿Hasta cuándo Vas a vivir Una vida De miedos Corazones Con muchos miedos ¿Hasta cuándo? Dígame Yo le quisiera preguntar ¿Hasta cuándo? Tienen la solución Tienen la respuesta Dios La cercanía De Dios Dejar a Entrar a Dios En el corazón Es la solución Para todo Nuestro corazón Es la solución Para nuestro corazón Dice la palabra Del Señor Entonces ¿Qué es eso De si puedes? Una pregunta Que nace Del profundo Corazón de Dios Y una pregunta De dolor Una pregunta Que Que Dios quiere Responder Con su presencia Y decirte Yo estoy aquí Con ti Yo quiero Compartir con ustedes Porque este espacio Es de música De palabra Yo quiero compartir Con ustedes Una canción Que el Señor Hace mucho tiempo Me regaló Se llama Estás aquí La pueden encontrar En YouTube Hay una canción Que se llama Se llama Estás aquí Es una canción Que Que habla De la presencia Del Señor Yo los invito A que si quieren Cierren en este momento Los ojos Y digan al Señor Yo sé que tú Estás aquí Señor Yo sé que estás Aquí Señor Para sanar Yo sé que estás Aquí para liberar Yo sé que estás Aquí Señor Para restaurar Yo sé que estás Aquí No sé si me están Escuchando en este momento Creo que se me fue Un poco Ok Ok Ya estamos De vuelta Ok Estás aquí Te puedo ver Puedo sentir Tu abrazo Dentro de mí Estás aquí Puedo sentir Tu fuego me enciendo Te quiero a ti Dile al Señor Estás aquí Yo sé Estás aquí Y puedo oír Tu voz es mi aliento Tenerlo a ti Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Cuando mi alma se levanta Estás aquí Cuando yo pierdo Y olvido que en tus manos Está mi esperanza Aguardo a ti Aguardo cada instante Aguardo cada instante Para encontrarte Donde siente el corazón La falta que me haces Si tú no se levanta Si tú no estás Si tú no estás Estás aquí Muy dentro de mí Estás aquí Amén Amén Antes y en aquellos momentos Y en aquellos momentos Más difíciles Dios siempre ha estado Dios ha permanecido Aún cuando nosotros No hemos querido Aceptarlo Dios ha estado Y ha permanecido Una palabra muy hermosa Que dice Todo es posible Todo es posible Pero que entendemos Por todo Que es eso de todo Porque es que todo No es todo Lo que a mí me parezca Importante Sino todo lo que para Dios Es importante Y necesario Y hace parte de su voluntad Miren Cuando nosotros Tenemos una lista Tenemos una lista De prioridades Cuando nosotros Tenemos claro Cuál es nuestra El número uno De nuestro corazón Cuando tenemos claro Quién es el número uno De nuestro corazón Miren Es suficiente Cuando tenemos Claro el número uno Que el número uno Es Dios Es suficiente Pero ocurre Que en nuestra vida Siempre hay otras prioridades Otras prioridades ¿Cierto? Y que es primero Y a qué le dedicamos la vida Y a qué le dedicamos el corazón Y ocurre Que nuestra vida Se empieza a desordenar Se empieza A ir por un lado A ir por el otro Empieza a poner En el primer lugar Empieza a poner En el corazón En el trono En el centro del corazón Personas Proyectos Empleos Empresas Hijos Sentimientos Sentimientos Resentimientos Heridas Y cuando eso Ocupa el primer lugar En el corazón Cuando eso es lo primero Lo demás Es un desastre Lo demás Es un desastre Yo constantemente digo esto De pronto ya me lo habrán escuchado Pero Vuelvo y se lo repito Porque hace parte pues De este tema Cuando yo hablo Con Emanuel Yo le digo a Emanuel Emanuel Hijo Te amo Te amo con todo mi corazón Hasta donde me amas papá De aquí al cielo Y de vuelta Entonces hay un bonito Momento ahí de Expresión de afecto De amor Pero Pero yo le pregunto Emanuel Tú sabes quién ocupa El primer lugar En mi corazón Y Emanuel me dice Papá Dios Él ya sabe Emanuel Que es mi hijo Ocupa el segundo lugar En mi corazón Si Dios ocupa El primer lugar Si Dios es primero Y lucho todos los días Y busco mi corazón Sea el primero Sea Dios Yo les digo Todo lo demás Se va a organizar Y se va a ordenar Pero una vida desordenada Es que en el desorden No se puede hacer nada Hace poco me Me pasé Y lo primero que hay que hacer Es Vengan Hay que ordenar esto Es que Con una cama desordenada Con una casa desordenada Con una cocina ¿Quién vive en una casa desordenada? ¿Quién vive en una casa cochina? Ustedes invitan a Dios Pero para qué Debemos invitar a Dios Primero Para que habite Y cuando Dios habita Dios empieza a ordenar Implica Implica Tan bonito esto Implica El orden Invitar a Dios Implica El orden Dios no se va a quedar así Ah bueno Venga yo pues Yo habito en tu corazón Y ya no es Habitar en el corazón Pero es empezar a poner todo en orden Y te va a decir Ven Es que esta relación afectiva No te conviene Esta persona no te conviene Dios Es que yo lo amo Dios Es que Esa es la luz de mi vida Por eso Porque tienes una dependencia emocional Porque no lo amas Porque realmente Lo único que tienes Es una obsesión afectiva Contigo Con ella Porque lo único que estás haciendo ahí Con esta persona Es Es Evitando O haciéndole el quite Dándole la espalda A una gran herida afectiva Que tienes Que es necesaria Que es necesaria Sanar Y Dios Y Dios empieza Y Dios empieza a hacer un proceso Un proceso de sanación Dios empieza a ordenar el corazón Es que cuando nosotros Cuando nosotros ya nos damos cuenta De todo es posible Pero todo es posible Cuando nosotros tenemos Una Una ordenado La prioridad Como la lista de prioridades En nuestra vida Y en nuestro corazón Porque ese todo No aplica Cuando está fuera De la voluntad de Dios Cuando empezamos A pedirle cosas A Dios Que en vez de ayudarnos En vez de levantarnos Nos dañan Nos destruyen Nos Nos distraen Entonces Me parece muy bonito Incluso la experiencia Del Espíritu Santo ¿Cómo hacemos Para vivir una vida ordenada? Clamar la presencia Del Espíritu Recuerden la palabra Del Señor En Génesis capítulo 1 ¿Cierto? Donde dice Que el Espíritu Santo Revoloteaba Sobre las aguas Y todo era un caos Sobre que revoloteaba El Espíritu Santo Sobre el caos Y el caos Es el principio creador O sea Dios necesita Prácticamente Usa ese corazón Desordenado Y lo ordena Y hace Y recrea Y hace una nueva creación Un nuevo corazón Tan bonito Que hoy le podamos decir Al Señor Señor dame un nuevo corazón Señor regálame Un corazón ordenado Un corazón limpio Un corazón sano Un corazón que te vea Cerquitica Señor Un corazón que te tenga A ti como el primero El más importante Un corazón Señor Restaurado de las heridas Un corazón restaurado Señor De tantos sufrimientos De tantos momentos de dolor Un corazón Señor Que no le tenga miedo A estar solo Un corazón Porque sabe Que nunca está solo Sino que está contigo A solas contigo Es que la soledad Mis hermanos La soledad La soledad mata El corazón Por eso nosotros No estamos llamados A vivir solos Sino que estamos llamados A vivir a solas Con Dios Qué bonito Que podamos entender eso Que en nuestros momentos Cuando no tenemos Personas al lado Estamos llamados ¿A qué? A estar a solas con Dios Nunca estamos solos Un corazón Es que no estamos llamados No estamos hechos Para vivir solos Estamos llamados Para vivir siempre En la compañía de Dios Y por medio de mis hermanos También experimentar Ese amor de Dios Y de mis hermanos Que me hacen sentir Parte del reino Es que somos comunidad Jesucristo nos llamó a uno O Jesucristo nos fue solo Jesucristo hizo una comunidad De doce Y una de setenta y dos Cierto Y los envió Y siempre estuvo con ellos Y los amó Y a partir de ese amor Entrañable Que tuvo con sus discípulos Sostuvo Y ha sostenido la iglesia Y se ha entregado Por eso Dios Hoy te quiere decir Mira Conmigo Todo es posible Conmigo Dice el Señor O sea Todo es posible Para el que cree Para el que cree ¿En qué? En Él Creer en Jesús Imprime E implica Su presencia Es que uno No le crea a cualquiera Uno no le crea a cualquiera Dios me preguntaba Hermano ¿Usted en qué confía? ¿Cómo hace usted Para confiar en alguien? Y yo les pregunto A ver pues Los que están en Facebook Demos un break aquí Para pensar en los de Facebook ¿Quiénes nos están escribiendo? A ver Leti Dios te bendiga Saludos y bendiciones María Chávez Dios te bendiga Irma González El Señor te guarda Y te bendiga también Lorena González Bendiciones para usted Y toda su familia También para ti Dios te guarda Y te bendiga Miren Que bonito para todos los que están En este momento Que nos están siguiendo En Facebook Y nos están escuchando Que podamos en este momento Allí Poner Aquello que el Señor Te pone en el corazón ¿Cierto? Aquello que Que nace del corazón De lo profundo del corazón Y decirle al Señor Señor Hoy quiero darte la oportunidad De creer en ti Hoy le quiero Dile al Señor ahí Señor Regálame un corazón Quiero vivir tu presencia Yo quiero que todas las personas Que están en este momento 18 personas conectadas Tenemos en este momento 18 personas conectadas En Facebook Yo los invito a que Escribamos allí Una oración Clamándole al Señor La fe Pidiéndole al Señor La fe Diciéndole al Señor Yo quiero que tú seas El primero Quiero creerte Es que la fe imprime Implica la presencia De Jesús Señor Yo quiero estar cerquita De ti Que nace del corazón Que bonito que hoy Los que están aquí En Facebook Puedan escribir Vengan Señor Yo quiero creer en ti Señor Aumenta mi fe Y nosotros todos Vamos a orar Señor Regálame un nuevo corazón Un corazón que crea Un corazón que te ame Un corazón Que crea en ti Que confíe en ti Es que la fe ¿Qué es? La fe no es un ejercicio mental A veces creemos que Ay sí Yo creo en el Señor Sí, sí Yo no voy a dudar de Él No, la fe Es una relación Que yo tengo Con Él constante Y en esa relación En esa relación Con Dios Tan bonito esto Yo pueda confiar en Él Y la pregunta Que les iba a hacer ahora ¿En quién confías? ¿Cómo haces tú Para confiar en alguien? A ver Yo les quiero preguntar ¿Ustedes qué hacen Para confiar en alguien? Yo les invito A que escribamos Vamos Tenemos unos cinco comentarios Qué bueno que Hoy le preguntemos Al Señor Venga Yo quiero aprender A confiar en ti Es que uno ¿Cómo hace para confiar? Me preguntaban Marlo ¿Y usted cómo hace Para confiar en alguien? Yo Yo tengo que conocer A esa persona Yo recuerdo Alguna vez que estaba Iniciando una relación Afectiva Y me decía La niña La muchacha Me decía Marlo ¿Tú confías en mí? Yo le decía No, yo no confío en usted Y ella se quedó así ¿Cómo? ¿Por qué no confía en todos? No, es que No Yo no confío en usted O sea ¿Por qué debo confiar Si apenas nos estamos conociendo? ¿Cierto? Yo les quiero preguntar ¿Ustedes Confían en cualquiera? ¿O qué hacen ustedes Para confiar? ¿Qué necesitan ustedes Para confiar en Dios? ¿Cómo hacemos para confiar En otra persona O en Dios? Lo primero que yo les digo es Yo tengo que conocerlo Si yo Conozco Miren Yo he tenido personas Que me han estafado Económicamente Y que me he dado cuenta ¿Ustedes creen que yo les Y que Marlo Me va a prestar dinero? Pues yo lo perdono En mi corazón No tiene nada ¿Cierto? Vamos a hacer un negocio Pues yo lo perdono ¿Cierto? Yo lo perdono Lo abrazo Oro por él Pero confiar en esta persona No O sea Llega un momento en el que Por eso las relaciones afectivas Cuando alguien engaña al otro Es muy difícil confiar ¿No? Y confiar y fe Están íntimamente relacionadas Porque es que No es solamente decir Sí, sí, yo creo en Dios No, yo le confío Mi vida a él Yo confío en su palabra Yo confío en su poder Yo confío en su mano poderosa Yo confío en lo que él hace Yo confío que sí Y yo le entrego mi vida a él Y que él sea el que dirija Mi vida de ahora en adelante Pero para uno confiar en el Señor Implica y es necesario Caminar con él Escuchar Lo que decíamos ahora Empezando Escucharlo a él Hablar de él Orar con él Disfrutar con él Conocerlo a él Si tú no confías en Dios Es porque no lo conoces Confianza igual a conocimiento Y el conocimiento Es una experiencia de cercanía Para yo conocer a Dios Tengo que estar con Dios Para yo amar a Dios Tengo que estar con Dios Para yo confiarle a él Mi vida Mi esfuerzo Mi trabajo Yo tengo que estar con él Caminar con él Porque de resto Yo no confío en él Tú confías en mí No, yo no confío en ti No te conozco Caminemos Caminemos Crezcamos Tengamos una experiencia De cercanía Vamos conociendo Cómo somos cada uno De nosotros En diferentes Lugares Momentos Cómo enfrentamos Diferentes lugares Y en ese espacio De conocimiento Y de crecimiento Yo voy a confiar en ti Seguro que voy a confiar en ti Pero si yo no camino Pues no confío Cómo entonces Yo puedo vivir una vida de fe Cómo yo puedo realmente Vivir esto De todo es posible Para el que cree Confiando en el Señor Y cómo confiamos Conociendo al Señor Cerquitica de Dios Abrazaditos de Dios Yendo todos los días Al encuentro con el Señor Amándolo a él Dejándonos amar Y dejándonos decir Dejando Dejando que el Señor Nos abrace Y nos lleve Y nos dirija Por los caminos Y de hacendas Que él desea Que él piensa Que él sueña Para nosotros Todo es posible Para el que cree Digamos del Señor Hoy que cambie Nuestro corazón Ya se nos acabó El tiempo Se nos fue el tiempo Ya prácticamente A la Amago Cordero A Josefina Hernández A Lori Valencia Así es Señor Aumenta mi fe Aumenta mi fe Isabela dice Gracias hermano Marlo Alabado sea Jesús Sus compartimentos Me llenan Mi alma de gozo Estos compartimentos Nos dan enseñanza Y enseñanzas Para enamorarnos Cada día más del Señor Estoy compartiendo Todas sus predicaciones Amén Gloria al Señor Dios te bendiga Isabela A todos ustedes Yo los invito A que caminemos A que caminemos Más de la mano Del Señor Y le pidamos Hoy al Señor Señor Regálanos un nuevo corazón Transforma nuestro corazón Un corazón Que te amo Un corazón Que confíe Un corazón Que quiera estar Cerquita de ti Cerquitica de ti Yo quiero vivir Si no es cerquitica de ti No Esa fe No se aumenta Cuando yo ya estoy Cerquita de Dios Cuando yo conozco Lo que es capaz De hacer Mi padre Yo confío en él Y le puedo pedir Cualquier cosa Pero cualquier cosa En relación a su voluntad Por lo menos Cuando Emanuel viene Él no me va a pedir Un cuchillo Él no me va a pedir Papá me regala dinero Para comprar No sé Alcohol ¿Cierto? O sea Bebidas Alcohólicas Papá me va a regalar Dinero para No sé Alguna sustancia De estas No Absolutamente no Él va a decir Todo es posible Es porque él me conoce Y él sabe que yo busco Que él esté bien Y lo que me va a pedir Me lo va a pedir En relación a todo el amor Y todo lo que yo lo quiero Y todo lo que espero Que él Que él tenga Que él viva Que él crezca ¿Cierto? En relación a su bienestar Por eso Caminemos cerquitica de él Y si nos cuesta Digámosle al Señor Señor Cambia mi corazón Regálame un corazón dispuesto Dice Lorena Lorena Cabrera Señor Creo y confío en ti No permitas que me suelte De tu mano Y sígueme llevando Por los caminos En donde tú me llevas Sobre todo Dame la gracia De poderte escuchar Y verte en todas partes Y todas las personas Amén Oye Lorena Hay una Yo le digo a Lorena Y a todos los demás Me parece muy bonito eso Porque la fe Antes se decía La fe que es Creer en aquello que no se ve No la fe es Ver a Jesús En todos lados O sea La fe es Yo poder ver a Jesús En todos lados Cuando yo veo a mi hermano Cuando yo veo a alguien sufriendo Cuando yo puedo hacer algo Yo puedo decir Ve Allí está el Señor En ese corazoncito Habita Jesús En ese corazoncito Está el Señor Entonces ¿Qué es la fe? La fe es ver a Jesús Ver al Señor Aprender a verlo En toda la gloria En todos estos días Estamos sacando una canción Con Emanuel Creo que por ahí En unos dos meses Ya sacamos una canción Muy bonita Que se llama Cerca estás Con mi hijo Está cantando Le estoy enseñando cositas Y bueno Sacamos una canción Muy bonita Que se llama Cerca estás Pero ahí les dejo Algún día Cuando la sacamos La saquemos Se las mostraré Y precisamente Ese Habla de todo el día A ver La letra Es En la mañana Cuando me levanto A mediodía En la tarde En la noche Tú siempre estás Y sé que mañana Vas a estar cerca Sé que mañana Cuando amanezca Cerca estarás Entonces tan bonito Esto de decirle al Señor Señor todo el día Todo el día Quiero que estés conmigo Yo los invito entonces En este momento Ya para terminar A que le pidamos al Señor Que nos cambie el corazón Que nos regale un corazón Que esté Y que quiera Y que disfrute Su presencia A María Aguilar Mendoza Señor aumenta mi fe Dame un corazón nuevo A todos ustedes Yo les pido al Señor Que a todos y cada uno de ustedes Mis hermanitos Los que están en Facebook Los que nos escuchan Por la radio Que el Señor Les aumente la fe Pero yo les digo Solo se aumenta la fe Si buscamos a Jesús Si queremos Estar con Jesús Cerquitica Dice Isabel Ortiz Es una bendición Tenerlo en estos medios De comunicación Aprendemos Para seguir compartiendo El amor del Señor Lluvia de bendiciones Amén 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 Y vamos Entonces a orar Entonces Yo te invito A que cierres tus ojitos Yo te invito A que cierres tus ojitos Allí donde estás Y le vas a decir Señor Dame un nuevo corazón Un corazón Que te ame Un corazón Que te busque Un corazón Que quiera estar Cerquitica de ti Cerquitica No quiero estar lejos Quiero sentirte cerca Cuando me levanto En mis mañanas A mediodía En la tarde En la noche En mis sueños Cambia este corazón De piedra Y regálame Un corazón De carne Un corazón Con tus mismos Sentimientos Un corazón Que te ame Un corazón Que confíe en ti Un corazón Que te cree a ti Señor Yo creo en ti Pero aumenta Mi fe Llame a un nuevo Corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo Corazón Señor Y yo Como la vista Un ser Como la miel Un corazón Que sea Que sea Yo Señor 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 Y yo Como la vista Yo cruce como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor, amado Dios, toma cada corazón Renueva, restaura, nos aumenta nuestra fe Que podamos confiar más en ti Cerquitica de ti Señor Escucharte, amar y confiar Y que seas tu Señor el primero en nuestro corazón Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Que el Señor y por medio de la intercesión de la Virgen María Nos regale su santa bendición en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén, amén Bueno María Señor te bendiga muchísimo Que fue un momento muy especial Muy bonito también Muchísimas gracias Marlo por ese tiempo tan interesante ¿Verdad? Sí, así es Dios los guarde y los bendiga también Por aquí nos saluda María Aguilar en Facebook Clementina Alcázar A cada uno de ustedes Hija de María Rosales A cada uno de ustedes Dios los guarde y los bendiga muchísimo Y bueno con la ayuda de Dios nos vemos entonces el lunes El lunes Si Dios nos lo permite Marlo por ahí nos estaremos escuchando y mirando el lunes Que tengas un bonito y bendecido fin de semana Hasta pronto Realmente María Chao Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica Radio Católico Radio Católico